A la orilla del canal Para disfrutar la mañana Se va la noche cantando Por el lado de la perraba Se va la noche cantando Por el lado de la perraba Por el trocuro temblor Que como en la bajada Y se amanece cantando Revertile a la guitarra Y se amanece cantando Revertile a la guitarra Crucero sonido ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar Si se amanece cantando Si se amanece cantando Si uno se pone a cantar Y el cochero me acompaña Y en cada vaso de vino Brilla el lucero del agua Y en cada vaso de vino Brilla el lucero del agua Samba del amanecer Samba del amanecer Porque me manda el ropa Canta por la media noche Y llora por la cuadrugada Canta por la madrugada Canta por la medianoche Y llora por la madrugada Canta por la madrugada Canta por la madrugada Canta por la madrugada Gracias.